Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio Hablando con María. Aquí estamos, como siempre, desde el vicariato apostólico de Inirida en el departamento del Guainía con su magazine informativo y cultural. ¡Bienvenidos! El dominio de la lengua materna sirve para enriquecer la comunicación entre padres e hijos. Además sirve para afianzar y preservar una cultura autóctona, ancestral. Sirve para guardar y preservar la historia, las leyendas, las artes, las tradiciones y para que la persona que maneja la lengua tenga un futuro mejor en la educación, un proyecto mejor de vida. Esto le da autoestima y valores al individuo hablante de la lengua nativa. Para esto en Colombia existe la Ley 1381 del año 2010, donde se establece la protección a las lenguas nativas y a los hablantes de la lengua. Sin embargo, tengo unos invitados muy especiales que serán ellos quienes nos van a contar a través del programa en qué consiste todo esto de la lengua nativa y de la importancia tan grande que es para un país contar con las lenguas nativas. Un programa diferente pronto está por comenzar Un magazine informativo de cuisos en sociedad Para hablar de todos un poco yo los quiero invitar A que sigan bien atentos porque ya va a comenzar A mi lado izquierdo tengo al experto Efraín Bautista Él es preservador cultural de la lengua puinave, escritor y lingüista Y a Monseñor José Lito Carreño Quiñones, el obispo del vicariato apostólico y mírida experto en muchos temas y entre ellos también en etnolingüística Con ellos pasaremos un momento muy grato de información y cultura acerca de lo que es la lengua matemática Comenzamos. La pregunta obligada sería ¿Por qué es tan importante la lengua materna y por qué hay que preservarla? Efraín Bueno, la lengua materna tiene una importancia dentro de la cultura Porque es que la lengua materna tiene primero su propio origen Cuando tiene su propio origen es que dentro de la misma comunidad o dentro del pueblo donde está esa lengua Es el que la va a utilizar como arma para su vida En el sentido de que se expresa con su familia, con sus hijos y con su sociedad propia La lengua antigua de nuestro pueblo, como pueblo indígena, se usó para entenderse Para construir un espacio de la sociedad y compartir la vida desde ese punto de vista de la lengua Es importante eso de preservar desde la antigüedad la lengua Hemos conocido que a través de la historia ha habido muchas dificultades en que esto realmente sea un hecho concreto A través de la historia muchas veces se ha discriminado a los hablantes de la lengua Quiero que Monseñor nos cuente un poco acerca de ese manejo que se ha dado a la lengua desde la iglesia Y en lo que hoy día se va a trabajar sobre etnoeducación y cultivo y preservación de la lengua Monseñor, muchas gracias Muy bien María Esperanza, en primer lugar quiero hacer llegar un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de este medio Y pedir al señor de una manera muy especial, una bendición especial para todos ustedes Para todos los pueblos indígenas del departamento del Guainía, de toda la Amazonía y la Orinoquía colombiana Y de todos los pueblos aborígenes que viven en nuestro territorio nacional y en el mundo entero Tuve la gran bendición y la fortuna de estar en el África Especialmente estuve en Kenia, un país donde se hablan, hay 44 grupos étnicos Y cada grupo habla su lengua propia Y luego tiene una lengua o un idioma nacional que es el Swahili Y tiene uno que es el oficial, debido a la colonia es el inglés Son tres lenguas con las que los niños desde pequeñitos tienen que lidiar Tienen que aprender a hablar la lengua materna, luego el Swahili y luego el inglés Y el sistema educativo que encontré en Kenia es de 8 años de primaria, 4 años de secundaria y 4 años de universidad Y la estructura está en que la lengua materna es la primera que hay que estructurar desde el punto de vista escrito Porque los niños lo hablan de manera oral, la tradición tradicional de los diferentes pueblos es oral Y por tanto para poder preservar la lengua se necesita ponerla por escrito Y para ponerla por escrito hay que desarrollar la gramática, hay que desarrollar los diccionarios Y hay que desarrollarla como una materia transversal que vaya a acompañar todo el proceso educativo de los niños Desde el momento que inicia el proceso de la educación formal Hasta que termine al menos el undécimo de bachillerato En el caso de ella que termine el grado 12 Entonces se aprende, la lengua local se continúa aprendiendo ya como una materia Y todas las demás materias básicas se enseñan en inglés Que es el idioma como más universal y donde están para ellos pues les facilita más el aprendizaje Por ejemplo las matemáticas, de la química, de la física, de todos estos enseñados en inglés Y el tener esa estructura de esa manera ha hecho posible por ejemplo que en este momento En uno de los grandes escritores que hay en el mundo Que se llama Wationgo Es de origen keniano, de la grupo étnico de los Kikuyos Él ya ha sido postulado como para ganarse el premio Nobel de literatura a nivel mundial Ha escrito un número grandísimo de libros Y la característica de esos libros que él escribe es que lo escribe en la lengua materna En la lengua materna, gracias a que se desarrolló Y esa es la manera, el vehículo fundamental para expresar la cultura Para expresar la visión del cosmos, la visión cosmológica de cada grupo étnico Y es la manera también de comunicar la sabiduría Y de preservar la tradición en las culturas a través del lenguaje Y por eso es tan fundamental poderlo colocar por escrito Sobre todo en un tiempo en el cual la tradición escrita es la dominante a nivel mundial Entonces por eso, eso es un gran trabajo que tenemos que desarrollar nosotros Y nosotros como iglesia, donde quiera que vamos, buscamos preservar precisamente la lengua propia Y por eso el vicariato está embarcado en este tiempo Desde que yo llegué estuve interesado en este proceso Pero fui muy ambicioso al comienzo Que quise que se hiciera el proceso con todas las instituciones que teníamos administrando Que eran 46, el proyecto salía demasiado costoso Y por tanto hasta el año 2017 se logró focalizar en la institución educativa Manuel Quintinlame en el nuevo municipio de Barranco Minas Con sus escuelas anexas Son seis instituciones las que están incluidas en el proyecto Y ya vamos en la segunda fase Y lo fundamental de este proyecto es aprender la gramática y el vocabulario Y aprender a escribir, a leer y a escribir en lengua propia En este caso los piapocos y los icuanes que son la mayoría en esa región La idea es que ellos logren desarrollar esa habilidad Para que puedan escribir su propio pensamiento, su propia filosofía Su propia visión de la realidad y sus propias tradiciones y saberes indígenas en lengua propia Y el español se venga a aprender como una segunda lengua Y luego de unos años pase a ser el español la lengua en la cual se enseña lo demás Pero al menos hasta tercero de primaria Que solo se enseñe el español y no se enseñe en español Esa es la clave fundamental Muy bien, como acaba de decir Monseñor La lengua materna es la que se aprende en el hogar Uno nace con esa lengua Uno adquiere la destreza de la lengua Y ya aprende a manejarla divinamente Ya cuando se llega a la etapa escolar Entonces viene el conflicto Monseñor Porque ya según la ley 1381 La tutela o la preservación de la lengua Se hace desde la parte de educación Donde los maestros deben conocer las lenguas Para que puedan enseñar la lengua El caso en Colombia diría yo Es que llegan los niños de los hogares de lengua materna De las comunidades indígenas Y de una vez los trasplantan a una cultura de lenguaje español Entonces el niño escasamente conoce una o dos, tres cositas De lengua española Y empieza a tener un déficit en la escolaridad Lo que dice Monseñor es muy cierto Hay que tener una gramática, una fonética Y una lingüística propia Para que ellos puedan desarrollar este sentido La lengua es el reflejo entonces De las costumbres y de las vivencias en el hogar En el caso de que se desaparezcan las lenguas Se desaparece toda una cosmovisión Todo un proyecto de vida y todo un bagaje cultural En este caso Efraín ¿Cuál es el estado de la lengua en Colombia? ¿Cómo es ese desarrollo de las lenguas en Colombia? ¿Cómo estamos? ¿Si hay preservación de la lengua? ¿Y si se está haciendo aplicación de la ley Que preserva la lengua, la 1381? Bueno, analizando la situación De las lenguas en Colombia Se establece inicialmente La legislación o la ley En este caso tenemos En este momento Recientemente está la ley de lengua Ojalá el estado pueda entender Que existimos los pueblos indígenas en Colombia Que necesitamos fortalecer Nuestra propia lengua Para seguir A la manera Como nuestra cultura ancestral Se estaba desarrollando En este territorio Ahora Habemos Personas que Hemos luchado Hemos querido Que esto se recupere De una manera total Es decir Que el mismo sistema educativo Llegue a entender Lo que menciona aquí Monseñor Muy entendido Muy necesario Donde Se pueda dar Que la enseñanza En los pueblos indígenas Se debe hacer Con su propia lengua Todo el contexto De la cultura Se debe comenzar A escribir Porque estamos en un tiempo De escritura Antiguamente Nuestra cultura No tenía eso No existía La escritura Existía La tradición oral Nos expresamos Oralmente Y enseñamos Oralmente Llevamos el mensaje Oralmente Todas las personas Que A quienes se le compartía La enseñanza Se le hacía oralmente Hoy Como estamos En un mundo global Donde nos encontramos Con diferentes culturas Especialmente La cultura occidental La cultura occidental Es el que De pronto Nos ha golpeado Pero Sin embargo Tenemos que Como acomodarnos Tenemos que Como entendernos Con lo que hoy vivimos Por eso Es necesario Establecer La construcción Del proceso De la escritura En nuestra lengua La ley Lo establece El Estado Lo debe entender Y el Estado Debe aplicarlo Porque Vamos Vamos Palante Como se dice Porque se necesita Llevar a cabo El desarrollo La práctica La enseñanza Aprendizaje Que se dé En nuestras Comunidades De esa manera Hemos sido Como muy aislados Porque Nadie quiere saber De nosotros A nivel de la educación Solamente Nos quieren Absorber Que los hijos De los indignas Vamos A los colegios Del estado Allá nos enseñan En que lengua Solo en español Allá no escuchamos Nuestra lengua Allá no hablamos Nuestra lengua Antes nos prohíben Antiguamente Los profesores Prohibían Nuestra aula Nuestra conversación En nuestra lengua Hoy al menos Algunos profesores Van entendiendo De que Nuestra enseñanza Nuestra aula Se debe hacer Con nuestra lengua Igual Ya se ha superado Tanto eso Es por eso Hoy se ven Algunos niños Algunas personas Que ya no quieren Ni siquiera Hablar Con su propia lengua Ya les da pena Les da pena Hablar Con sus Compañeros De la misma lengua Delante De los demás Que porque Hablan Hablan allá Todo Con español O castellano Entonces Esas cosas Nos han venido Perjudicando a nosotros Pero Si el sistema De De lo que Hoy está En Colombia Comienza A dar Iniciativa Comienza A trabajar De esa manera Yo sé Que Aquí vamos A cambiar La forma De nuestra vida En la educación Es importante Hablar De la educación Porque Desde la educación Con la escritura Propia De nuestra lengua Vamos a levantar Un mundo Diferente Será un ejemplo Para el mundo Que se va a conocer Que se va a dar a conocer Y ese es nuestro interés Como pueblo indígena Vamos a un corte Comerciales Y retornamos El objetivo Es asegurar La salud De la población En general Y De la ecología Del territorio Nosotros Ya retornamos De comerciales Y seguimos Con nuestros invitados Nuestro invitado Efraín Nos hacía Dos precisiones Importantísimas Una Desde el punto De vista Educativo Se están tomando conceptos de lenguaje español, de lengua española para trabajar con los niños que manejan la lengua materna, cosa que realmente no es funcional porque los niños van en desmedro de poder avanzar en la educación. Para eso, Monseñor nos va a contar qué está pasando desde la educación de la iglesia, cómo ellos están manejando la parte etnolingüística en los 26 colegios que manejan desde la contratada. Y por otra parte, vamos a hablar también del concepto de racismo y marginación que viven los hablantes de las lenguas indígenas. Monseñor. Sí, el Ministerio de Educación Nacional, pues como lo expresaba bien Efraín, tiene unas leyes, unas normas que deben ser seguidas por cada una de las entidades territoriales, por la Secretaría de Educación a nivel de los diferentes departamentos y municipios de nuestra nación colombiana. Pero el tema es que el poner la implementación de esas normas, de esas leyes, le corresponde a cada región, le corresponde a cada departamento o a cada entidad territorial. Y uno de los grandes vacíos que queda en todo este proceso es que como están los gobiernos de turno y están primero por cuatro años y muchos de pronto inician un proceso y el siguiente gobierno no lo continúa o dentro del mismo plan de gobierno de cada uno de ellos, inician un proceso y luego no lo acompañan hasta el final. Entonces, por ejemplo, en el Guainía, en el departamento del Guainía, se han hecho muchos intentos con este tema de la etnoeducación y con el tema del bilingüismo, con el tema de elaborar un trabajo donde se pueda trabajar hasta lo que más le sea posible, lo de la educación propia. Pero son esfuerzos que se hacen puntuales o coyunturales y no algo que pertenezca como a un proceso estructural bien planeado que lleve a unas metas, a unos objetivos a cumplir. Entonces, como no se ha logrado hacer eso y no se ha logrado dar consistencia a eso como tal, tendría que establecerse como una norma de gobierno y no como del gobierno de turno, sino que tendría que ser una política del gobierno estatal o del gobierno municipal para poder que eso se convierta en algo que se le dé perseverancia, se le dé consistencia hasta el final. Por eso, cuando yo entré, encontré que sí, se han hecho esfuerzos, se han hecho trabajos, se ha buscado hacer una cosa y la otra con el tema de la etnoeducación, con el tema del PEC, el tema del PEI, pero se ha quedado así, como cosas puntuales. Entonces, el gran trabajo es hacer algo que genere un proceso y que genere, eso implicaría también generar un sílabos para la estructuración de una manera, una educación diferencial, que ese es el otro problema. En Colombia tenemos un sistema educativo homogéneo. Entonces, mientras se tenga ese sistema educativo homogéneo, va a ser muy difícil poder rescatar ese tema de la etnoeducación y el tema de la educación propia, el tema del bilingüismo. Va a ser casi imposible, por más esfuerzos que se hagan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es trabajar desde la base, porque no podemos esperar que el Estado, en la parte céntrica del país, en el centralismo que todavía manejamos en todas las áreas, especialmente en lo de la educación, que esperemos que nos lleguen las cosas desde Bogotá o del centro de la nación para poderlas implementar acá. Tenemos nosotros que entrar en ese proceso de elaborar la propuesta y por eso estamos encaminados en sacar adelante este proyecto que es Tejiendo Vida, Tejiendo Escuela, con la ayuda del gobierno, no del gobierno, sino de la Iglesia Católica en Alemania, que nos está apoyando en ese proyecto que les hablé anteriormente, que hemos iniciado en Barrancominas y en las escuelas anexas al Manuel Quintin Lame, el colegio que administramos en Barrancominas. Desde ahí queremos elaborar el producto final que viene a ser como la tercera o cuarta fase del proyecto, estamos en la segunda. El producto final, ¿cuál es? El tener ya una gramática propia, unos diccionarios propios, unos contenidos propios, una estructuración de los sílabos propios, un PEC, también contextualizado y diferenciado, con un sistema evaluativo relacionado con ese sistema. Pero para poder llegar hasta ahí, cuando lleguemos a ese nivel, ya ahí es donde se envía el producto al interior del país para que sea estudiado, revisado y aprobado. Entonces, ya cuando ya se haga ese proceso, ahí sí ya viene a darse todo el proceso de la implementación de ese producto y la evaluación va en relación a ese sílabos y no lo que tenemos ahora. Como tenemos un sistema monolítico, o sea, homogéneo para la educación, entonces las pruebas a ver, las pruebas IFES y las pruebas a ver que se hacen, todas se hacen en español y todas se hacen diseñadas en el interior del país. Entonces, los niños en nuestra región, si estamos implementando un sistema educativo diferente, realmente contextualizado, siempre nos van a dar bajos resultados ante ese tipo de sistema de evaluación. Pero si tenemos un sistema evaluativo que vaya de la mano con el sílabos o con el sistema educativo diferencial que se esté implementando, ahí sí ya vamos a tener esa posibilidad de saber las capacidades intelectuales que tienen nuestros niños en los pueblos y comunidades indígenas del departamento del Guainía y este sería una manera también de replicarlo en toda la nación donde estén presentes los pueblos indígenas. Sería una maravilla poder hacer posible que este sistema se pudiera también empezar a elaborar en otros lugares del país. Entonces, este que busca hacer un proyecto piloto tiene unas metas y esas metas es el obtener un proyecto educativo diferencial, pero no basado en teorías o copia y pegue, sino en trabajo hecho desde la base, desde lo que se tiene y desde la práctica de cada contexto, de cada cultura donde estamos presentes. Excelente esto, Monseñor. Me parece importantísimo lo que usted acaba de decir porque de todas maneras... Como todos sabemos, existe la ley de protección a los hablantes de la lengua y está consagrada en esa ley que de todas maneras desde la parte educativa se establezcan los lineamientos para que se pueda impartir la educación en lengua propia. La cuestión es que los gobernantes de todos los departamentos donde se habla lengua, donde tenemos hablantes nativos, se pongan de acuerdo y diseñen la estructura correspondiente a los currículos, como bien acaba de decir Monseñor, y establezcan los PAY. Algo que me parece muy importante es que ustedes ya están haciendo este ejercicio, ¿cierto Monseñor? Ya se está trabajando en esto. El gran problema que tenemos con los gobernantes de nuestra nación es el tema de la corrupción. O sea, que ellos, el interés en el sistema educativo es dar lo mínimo. O sea, ellos no están comprometidos con el bien integral de cada niño y de cada niña y de las personas que allí habitan, sino que están interesadas en la administración de esos dineros y de pronto cuántos recursos le pueden quedar a ellos. Pero la motivación central no está en la formación de estos niños, en la educación integral de estos niños. Entonces, mientras en el corazón de nuestros líderes no esté primero la formación, la educación integral de cada uno de estos niños y niñas que llegan al sistema educativo, pues nunca se va a poder implementar todo esto que estamos diciendo. El vicariato lo está haciendo por aparte, porque ni siquiera cuando hicimos el proyecto y lo llevamos al Ministerio de Educación, nos dijeron que no tenían los recursos, que no había recursos para eso y que iban a buscar ayuda internacional para eso. Y al final no los apoyaron, no nos apoyaron con ese proyecto. Y eso, que era un proyecto que queríamos nosotros hacer de la mano con el llevar el proceso educativo que tenemos. Y no nos lo apoyaron, ni ni siquiera desde el Ministerio. Entonces, esas iniciativas que son nobles y que de verdad buscan el empoderamiento de los pueblos, en nuestro caso los pueblos aborígenes de los pueblos indígenas, necesitan ese apoyo, tanto del Gobierno Central como del Gobierno Departamental, para que se saquen adelante. Que haya concordancia en la norma y la aplicación de ella, porque si hacen una ley y no la aplican, quedamos en las mismas. Retomando algo muy importante que también estaba hablando nuestro invitado Efraín, es el hecho del racismo y la marginación en que viven los hablantes de la lengua. Y esto hace que las lenguas tengan la tendencia a desaparecer. En este sentido, ¿qué se está haciendo para preservar la lengua? Porque, como bien lo ha notado también nuestro invitado, los niños hoy no quieren hablar lengua, los niños se sienten rechazados, están siendo víctimas de esa discriminación. En este sentido, para los dos, para Efraín y Monseñor, ¿qué hacer para que esto no se siga normatizando, normalizando, y se acabe y se arrase con una lengua que, en suma, la lengua es la identidad propia de los pueblos? Nosotros no podemos perder nuestras lenguas ancestrales, porque entonces vamos a perder nuestra identidad. Efraín. El habla que nosotros tenemos como pueblo indígena, se ha tildado como un enemigo a la misma educación que hoy existe en Colombia. Por eso existe lo que de pronto se puede decir discriminación hacia la lengua de nosotros. No son las personas, como yo siempre digo, sino el sistema de la educación que se monta para la sociedad colombiana, para las familias colombianas. Lo que decía aquí el Monseñor, allí, detrás del escritorio, desde la parte central del país, donde ingenian los sabios de la educación, quieren hacer lo que a ellos les parezca mejor. Ya a través del proceso, miran, observan al mundo indígena, a la cultura indígena, a los pueblos indígenas, pues, se siente que allí se define algo que va a decir aquí todavía no. Esta ley que nació todavía no se aplique. Hagamos que estas cosas sean así, sin consultar, sin hablar con aquellos hablantes, ¿cierto?, de otra lengua del país, que somos nosotros como pueblo indígena. Entonces, nacen, nacen las leyes que hablamos, ¿cierto?, supuestamente van a favor de la creación del espacio para la educación propia de los pueblos indígenas. aquí, en nuestro territorio, en departamentos del gobierno, hemos tenido experiencia, Monseñor lo mencionaba, ¿cuál es el que discrimina nuestro sistema de nuestra lengua, la forma de nosotros expresarnos libremente? uno, es el mismo método que se da en las escuelas, porque los primeros, los profesores que nos enseñan a nosotros no hablan nuestra lengua, solamente nos hablan español, a veces entendemos, a veces no entendemos, eso nos perjudica en el proceso de nuestra vida, a veces nos hace daño un perjuicio porque nos vuelve podríamos decir entre paréntesis como locos, no sabemos para dónde dirigirnos, cómo dirigirnos, a quién dirigirnos, porque medio hablamos castellano, nos defendemos, nos entienden o no nos entienden, es una lucha tremenda, psicológico, físico, porque lo manejamos a través de nuestra lengua, entonces, ese es uno de los pasos que nos afecta en nuestro pueblo indígena, y nos dicen, no, ustedes son, porque ha llegado a un término que muchos profesores, no, o sea, algunos profesores, algunas personas particulares en la calle, en cualquier lugar, que los indígenas somos brutos, que por eso no hablamos castellano, pero si yo le dijera a uno de esos que me dicen a mí, háblenme mi lengua, imposible para él o para ella, ¿cierto? no lo va a hacer, no me va a hablar en mi lengua, entonces, es bruto para mí, en ese sentido. Ahí es donde se concluye de que aquí en esta tierra, en este mundo, no existe ni una persona bruta, sino que existe la diferencia de la cultura y la forma de hablarnos ante los demás, y que eso merece respeto y que eso merece una enseñanza entre nosotros para que nos podamos comprender, nos hace falta es que nos comprendamos también como sociedad, porque los indígenas tenemos nuestra propia cultura, nuestra lengua propia. Bueno, otra de las de la forma como se discrimina nuestra cultura es a través de la de la politiquería. El monseñor lo mencionaba hace poco, esa politiquería nos ha afectado de una manera muy tremendo, porque los pueblos indígenas se montan nuestras autoridades a través de la política, supuesta política, porque es que si hablamos de la política es algo claro, algo que se define bien, pero generalmente vemos aquí la politiquería. desde la politiquería no funciona la ley, desde la politiquería no se puede aplicar la ley que está establecido por el Estado colombiano para que se aplique en las comunidades indígenas. Entonces la politiquería impide que ese trabajo práctico que se necesita allí en las comunidades a que se enseñe, a que se desarrolle actividades, a que se elaboren cartillas, a que se elaboren diccionarios, y lo que decía el Monseñor no ha permitido que se avance por ese lado por motivo de la politiquería porque es que yo puedo decir también de que aquellos que nos gobiernan siempre será que entienden lo que dice la ley o es que se hacen para que no funcione la ley de la educación en nuestro medio como pueblo indígena porque es bueno entender eso los secretarios de educación que han estado acá deben también agarrarse de las normas y hacer respetar las leyes que ya existen a favor de la educación indígena en ese sentido ya por otro lado como yo decía muchas personas nos ven a nosotros que somos indígenas o sea de la manera física cuando nos ven físicamente ahí viene indígena eso no habla castellano no sabe expresarse no sabe no entiende o le vamos a hacer trampa seguramente va a entender entonces porque como no nos entiende hay muchas formas como nos discriminan o sea porque no hablamos castellano y quieren que hablemos castellano pero no quieren hablar nuestra lengua entonces hay un conflicto tal vez lingüístico que debemos manejar que debemos entender ahí para que todo mundo podamos manejar entre todos como pueblo que vivimos en una sola sociedad resumiendo entonces tenemos que hay que hacer cumplir la ley que ya está existida para que se respete a los hablantes de la lengua materna para que se implemente la formación a los docentes en lengua y puedan transmitir su conocimiento a nuestros pequeños en lengua para que realmente las comunidades sean interpretadas y entendidas en su magnitud en su totalidad establecer personas expertas en traducción de lengua para que los asesoren en el concepto de educación de salud y en lo que es la administración pública a fin de que no haya esa discordancia de entendimiento pregunto en el país cuántas lenguas hay se dice que en el mundo hay alrededor de 7000 lenguas en Colombia cuántas lenguas tenemos y en Guainía cuáles son preferenciales se aprecia de la cantidad por ejemplo últimamente nuestra organización ONIC y también OPIAC nos han arrojado un número de 105 lenguas en Colombia pero lo más conocido son 68 lenguas en Colombia realmente cada vez más se descubre que existen pueblos indígenas en Colombia de pronto han estado ocultos y cada día más van apareciendo cierto entonces por eso va aumentando la cantidad de las lenguas que existen en Colombia aquí en Guainía de lo que ya he contado ha llegado hasta 15 lenguas pero hay dos principales que es la lengua puinave que es la lengua que yo hablo y la lengua curripaca esos son los más antiguos que existen en este departamento entonces si contamos porque otros han venido de Baupé otros han venido de Bichada otros han venido de Brasil bueno alrededor del entorno del departamento de Guainía se han metido entonces es esa imagen que tenemos en cuanto cuáles son las lenguas que tenemos en Colombia y aquí en el departamento la respuesta que acaba de dar Efraín porque si usted le hiciera esa pregunta a una persona del interior del país que idioma se habla en Colombia todo el mundo le va a responder en español la mayoría la mayoría podría decirle no allá en Colombia solo se habla el español y acabamos de escuchar que según algunas versiones 106 o hasta más de 150 inclusive hablando de las familias lingüísticas porque hay una familia donde se desprenden las otras los otros dialectos o los otros idiomas por ejemplo la familia lingüística de los Curripacos por ahí también está la familia de los Piapocos por ejemplo aquí en el Guainía y así hay varias o sea la familia lingüística se habla entre 18 y 24 familias lingüísticas que existen en Colombia las demás se desprenden de esas 18 o 24 familias lingüísticas pero es fundamental también lo que las observaciones que hacía Efraín sobre como los prejuicios que hay contra las comunidades contra los pueblos indígenas en torno al hablar su propia lengua de la discriminación pero también hay que reconocer que de parte de las mismas comunidades indígenas de parte de la misma pueblo también se ha ido metiendo esa tendencia de los papás los padres de familia de no enseñarle a los niños la lengua materna de niños por ejemplo que están creciendo allá que ya hicieron a menos los 4 o 5 añitos en la casa y uno le pregunta y usted habla la lengua le pregunta un poquito cuando ya están más grandes usted aprendió la lengua de su querida madre o de su querido padre dice no no porque no me la enseñaron mi papá no quiso o mi mamá no quiso una de las dos o a veces los dos se pudieron de acuerdo que no había necesidad entonces también esa es otra realidad que también de pronto sería un examen de conciencia de parte también de los pueblos indígenas de reconocer que también hay no solamente se debe a que se está perdiendo el hablar la lengua indígena no solo si lo que él mencionó la lista que dio es muy real es auténtica pero ahí hay que añadirle ese otro elemento que también se ha ido perdiendo esa valoración ese aprecio por parte de los padres para enseñarle esa lengua a los hijos tomando lo que dice monseñor es importante que nosotros sintamos el orgullo de pertenecer a ese linaje ancestral decirle a nuestros pobladores aquí habitantes del departamento del Guaynía que no deben tener vergüenza de sentirse indígenas de pertenecer a una etnia a un grupo lingüístico porque eso es lo que afianza la identidad y el orgullo de ser colombiano y de hacer parte monseñor Jefraín muchísimas gracias y me queda un dolor en el alma terrible al saber que no sabemos valorar esa riqueza que tenemos tan grande en la lingüística de los pueblos indígenas tarea de aquí para adelante reconstruir ese lenguaje reconstruir esa oralidad ancestral tan valiosa para los pueblos y que es el orgullo de cada nación hoy quiero que Efraín despida nuestro programa de Hablando con María no sin antes agradecer a nuestros invitados esta conversación tan grata y quiero que Efraín despida el programa tanto deís el 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días